Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desintoxicación con cilantro. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Una de las cosas que más me fascina es cuando se descubre una forma natural de ayudar al cuerpo. No existe ningún solo medicamento que no tenga algún efecto secundario, por lo tanto cuando aparece algo natural que realmente ayuda al cuerpo a reponerse, a restaurarse, pues me interesa mucho. Una de ellas es la desintoxicación de metales pesados con cilantro, con la ayuda del cilantro. Por aquí una imagen del cilantro, una de las cosas que más me gusta a mí cuando voy a México, que me encanta México, es como mi segunda patria, es que le echan cilantro a todos, los mexicanos le echan cilantro a todos y de hecho le da un sabor único a esos tacos al pastor, a todo eso que es sabroso que ellos hacen, el cilantro. Pero el cilantro resulta que tiene unas propiedades muy desintoxicantes, o sea se ha descubierto que el cilantro puede reducir dramáticamente la intoxicación con metales pesados como decir mercurio, plomo, aluminio. Así que el cilantro tiene un efecto de desintoxicación. Cuando ese cilantro se combina con un jugo verde que puede ser de espinaca, de pepino, pepinillo, con limón, si se le echa un poco de jengibre todavía queda mejor porque el jengibre abre la circulación. O sea que ese tipo de jugo una vez al día hace un cambio dramático, le llaman también la desintoxicación del hombre pobre, porque hacer ese mismo efecto en un tratamiento médico costaría miles de dólares usando el proceso que llaman quelación, con médicos, con jeringuillas y demás. Así que la desintoxicación con cilantro es una de las más efectivas que hay. Voy un momentito a la pizarra para explicarles cómo se hace y cómo funciona. Fíjense, es curioso que esto se descubrió casi por error. El doctor Yoshiaki Omura trabajando en el Heart Research Foundation de Nueva York, o sea el Instituto de Investigación sobre el Corazón de Nueva York, estaba trabajando con pacientes de problemas cardíacos y tenía algunos de ellos que no le mejoraban y se empezó a sospechar de que era que tenían el cuerpo lleno de metales pesados. Metales pesados como decir mercurio, plomo, aluminio, porque esos metales pesados evitan que las enzimas, que la oxigenación, que la mitocondria, que lo que funciona del metabolismo funcione. Así que básicamente envenenan el cuerpo. El cuerpo no está diseñado para esos minerales pesados que son muy tóxicos. En especial el mercurio, cuando se combina con el plomo, es espectacularmente peligroso. Inclusive el aluminio ya se ha visto que tiene mucho que ver con todos los pacientes de Alzheimer, los encuentran cuando hacen autopsia llenos de aluminio en el cerebro. Pero Yoshiaki Omura estaba viendo que algunos pacientes mejoraban y otros no. Entonces se dio cuenta que muchos de los que no estaban mejorando tenían amalgamas, o sea platificaciones en la boca. Hice un estudio donde les midió cuánto mercurio tenían en los tejidos del cuerpo y los llevó a un tratamiento con un dentista especializado que empezó a sacarle eso poco a poco con un sistema así como de vacuum cleaner, que ala el aire, con unos chorritos de agua especiales, con una protección de una pared de goma. Todo el protocolo especial para tratar de sacar la amalgama sin envenenar al cuerpo, porque como es venenoso, cuando uno trata de sacarlo puede envenenar todavía más el cuerpo. ¿Qué descubrió? Que después de sacar 3 amalgamas, ir a medir a la persona de nuevo, encontró que ahora había más mercurio en los pulmones, más mercurio en el hígado, más mercurio en los riñones. Por lo tanto se dio cuenta de que la forma no era sacarlo así, tenía que buscar alguna forma de sacarlo. Siguió tratando distintas cosas y un día observó que uno de sus pacientes, cuando se hizo la prueba de metales, salió bien bajo en mercurio, o sea como que había botado mucho mercurio en la orina y le preguntó ¿Qué comiste?, y vio que había tomado una sopa, es una sopa estilo japonés que lleva mucho cilantro. Cuando hizo la investigación se dio cuenta que es que el cilantro tiene la propiedad de que saca los metales del cuerpo. Desde entonces se conoce la desintoxicación con cilantro. La desintoxicación con cilantro básicamente toma en cuenta que los metales siempre se alojan entre medio de los tejidos, especialmente en el área de la grasa, pero el cilantro tiene la facilidad de que lo desaloja. Se ha visto que en solo 3 semanas de usar el cilantro, ¿Cuánto se usa?, hay que usar media taza, media taza bien prensada, media taza de cilantro. Eso se combina pues con pepino, pepinillo, con espinaca, con ¿Cómo se llama celery en español Jorge?, yo no hablo español, nosotros no hablamos español en Puerto Rico, apio, correcto, en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish. Entonces esos vegetales, ¿verdad?, pero sobre todo poniéndose media taza de cilantro con cada una de las exprimidas una vez al día, en 3 semanas lograba reducir tanto como el 91% del mercurio del cuerpo, el 87% del plomo y el 74% de aluminio. Yo lo he estado haciendo porque hace poco fui a ayudar a mi esposa a sacar el mercurio de su boca. Desde que llegamos los dos empezamos a hacer la desintoxicación con mercurio. Si le puedo decir que por rato uno se puede sentir así un poquito como cansadito, pero los mismos tóxicos saliendo. Claro, si me gusta también la idea de que si usted va a hacerlo, consigue un médico que le ayude, que le haga la prueba de mercurio y demás que se hace en orina, básicamente es una prueba que se hace uno orinando básicamente en un tanquecito por 24 horas y ahí ven cuánto mercurio y demás está botando su cuerpo y luego de hacerla, ingerir el cilantro, hace lo mismo y va a ver que los niveles aumentan dramáticos, porque es bueno este tipo de cosas medirla, pero de todas maneras le llaman la desintoxicación del hombre pobre, la desintoxicación con cilantro, funciona y como funciona pues se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.